El dolor se ha sentido y se ha tirado al piso. Y todos le dijeron, aceptemos el riesgo, tomémoslo. El hombre se retira, eso significaría la Argentina, el pase a la Argentina a la final. No puede ni caminar. Es ahí, cuando corre, para pegar desde ahí, este tiro. Señoras y señores, Argentina es finalista de la Copa Davis. Del pollo, pide ovación para Novak Djokovic, el número uno del mundo, que se va llorando en la imagen deportiva del fin de semana. Olvídense, no habrá otra, es esta, la que va a dar la vuelta al mundo. El número uno del mundo, envuelto en la toalla, angustiado, desconsolado. No solo porque abandona, porque su equipo no puede defender el título, sino también porque genera esto más bien una incertidumbre respecto de lo que viene para Djokovic. Porque el circuito continúa. Continúa Djokovic, obviamente.